¡Fuera! ¡Amigo! ¡En todo el Perú! ¡Me lo mandas al Facebook! ¡Más nada! ¡O no! ¡No hay más! ¡Y como dicen! ¡Y la chalaz arriba! ¡La chalaz! ¡La chalaz! ¡La chalaz arriba! ¡La chalaz! ¡La chalaz! ¡La chalaz arriba! ¡Ah! ¡Somos la nueva! ¡Consideración! ¡Horga la Rosa! ¿Qué dolores me estás causando con tus engaños? ¡Ay, amor mío! Quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Y entonces no sufriría Y toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Ay, por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Y que dolor Que dolor siente mi corazón Al saber que fui engañado por ti Oye, traicionera Quisiera ser Quisiera ser como tú Querer un día Y luego olvidar Hago chumbes Hoy he estado feliz Quisiera ser como tú Y la chanas arriba 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 Ahora está la gente chunta Qué dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Y entonces no sufriría y toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Ay por tu amor Para Carmel Luz y su mancha ¿Dónde están? Ahí están las chelas arriba Para el pequeño gigante Miguel Morales Iván Luardo Ay me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Ay me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y con un paso Podría olvidar todo ¿O no? Para Curva Producciones Amigo ¿Y cómo dice? Ay me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Ay me emborracho por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida A, 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 a A, a, a Somos la nueva constelación De la campiña Para todos los niveles Y seguimos Seguimos bailando Seguimos bozando A ver ¿Dónde están las chicas solteras de esa noche? Y chicas solteras Chicas solteras Chicas solteras Con las manos arriba Ven A, a, a Y dónde están los chicos solteros ¿Dónde están? Ahí están 1, 2, 3 Cortaditos Y ahora Ven y se me alborrachito, bebé Porque paro de cantina en cantina Gato Me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo 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 Por su amor Que se marchó Ay, me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro Bebiendo Bebiendo Por su amor Que se marchó Y tomo Y bebo Y no es por ti Si me emborracho Soy muy feliz Y tomo Y bebo Y no es por ti De tu cariño Ya me olvidé Tranquilos No valoren la fiesta No valoren la fiesta Por favor ¿Qué me dicen? Me llaman el borrachito Feliz ¡Claro que sí! Para la gente chunda Ahí están Carmeluz Ay, me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro Bebiendo 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 Por su amor Que se marchó Ay, me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro Bebiendo Bebiendo Por su amor Que se marchó Y como dice Amo Y bebo Y no es por ti Si me emborracho Soy muy feliz Amo Y bebo Y no es por ti De tu cariño Ya me olvidé De tu cariño Ya me olvidé Y no es por ti Como esta Bebiendo Y no es por ti Como la nueva constelación Y no es por la que yo 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 olvide Vicky La Rosa y la gente Chonta Santa Maria La Molina El Molino ahí está la gente de El Molino esto, esto, esto se está acabando ya se acabó